¿Qué es la educación pública? Por los hijos de todas las compañeras y los compañeros que trabajamos y que habitamos en este país. Porque consideramos que estamos muy perjudicados si es que la universidad pública no puede ser una realidad. Nosotros somos alumnos de... tenemos muchos compañeros que vienen de otras provincias, de Catamarca, de Salta. Y realmente hacen un esfuerzo muy grande ellos y sus familias por estudiar la carrera que ellos desean. Todos los sectores de la sociedad riojana se sienten parte de esta universidad. Y les ha costado... a esta sociedad le ha costado mucho obtener esta universidad democrática, donde reconoce el derecho de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, la democratización de los centros de estudiantes. Entonces toda la sociedad riojana ha demostrado que no quiere que se vaya al tacho a la universidad pública. Y ha salido a la calle a defenderla. Nosotros estamos convencidos de que hay que defender la universidad pública porque es una labor necesaria para la mejora de nuestra sociedad. Yo creo que profundizar estas medidas que está llevando adelante el gobierno nacional va a generar justamente esa ausencia en nuestras aulas. Pero lo que no va a lograr es una ausencia de lucha. Porque acá estamos más firmes que nunca, todos unidos para defender, para luchar por lo que creemos. Es un ataque a los derechos que hemos logrado y hemos conquistado los argentinos en estos últimos años.